Ya estamos listos y reunidos para escucharte y para iniciar, nos vamos a ir hasta Tijuana, donde ya está listo Jorge. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo están ustedes? También, nosotros con gusto de saludarte. Yo tengo una vivencia que me sucedió en el 2000, 2009. Tuve, yo padecí de leucemia en el 2009. Estoy entre la vida y la muerte, en el lapso de tres meses. Yo no sabía a lo que me iba a enfrentar respecto a la quimioterapia, o sea, a todos los cambios que iba a tener mi cuerpo respecto a la enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, fue, me internaron en enero 25, 2009. Yo, pues, ya tenía leucemia, muy enfermo. Duré, mi primera sesión fue después de 15 días que me internaron. Sí. Me pusieron mi primera quimioterapia, a la semana, a la segunda dosis, a la tercera dosis, pues, mi cuerpo, pues, todavía no prestaba ningún cambio. A la cuarta dosis, ya mi cuerpo ya empezó a resentir lo que fueron los cambios, pues, de mi cuerpo, que debilidad, cansancio, pues, dolor de cabeza, dolor musculares, etcétera. Entonces, no, punto rojo, que me salían los barretones en mis cuerpos, pero, pero, por lo mismo que no, que no producía sangre, pues. Sí. Entonces, a la cuarta, a la quinta, pues, ya no me podía, pues, ya no me podía levantar de la cama. En mi cabellera, por completo, pues, se cayó. En la última dosis, pues, ya mi cuerpo ya no tenía nada de defensas. Ya, pues, ya no tenía fuerza, pues, nomás me la pasaba postrado en la cama. Ya necesitaba ayuda, pues, para que me bañaran, de igual manera, para comer, no podía, nada, nada, nada. Claro, o sea, mi cuerpo ya no, ya no tenía nada. Sí, estaba muy débil. Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Recuerdo que una noche estaba mi apá, que le mandó un fuerte abrazo, que estuvo conmigo, pues, ahí, noche y día, noche y día, no se despegó de mí. Y una noche, recuerdo que fue una madrugada, yo estaba en mi cama, pues, ya postrado, pues, ya no podía, podía mucha debilidad. O sea, ya me habían dado, ya desahuciado, pues, prácticamente la, la dermatóloga que, que tenía mi caso. Ya había hablado con mis padres, diciéndole, pues, de que ya se prepararon, porque ya, ya mi cuerpo, pues, ya, ya no daba pa' más, pues. Sí. Entonces, pues, mis padres, respecto a eso, pues, ¿qué hicieron? Pues, nunca se demostraron débil ante mí, pues. Siempre fueron fuertes, demostrándome, pues, que, que no era eso, pues, sí, me, 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 me explicó. ¿Tenían fe en que tú te ibas a salvar? Correcto, correcto, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Una, una madrugada, eh, no recuerdo muy bien el día, sí sé que fue una madrugada. Eh, mi padre estaba acostado en un sillón que teníamos, porque estaba en un cuarto aislado, que solamente, pues, una persona conmigo que, que esa noche mi papá estaba. Eh, me acuerdo que él estaba acostado, y de distancia teníamos como unos, que, dos metros y medio de lo que era mi cama a lo que estaba el señor, a lo que estaba el sillón en la costa. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Ah, yo sentí que algo me tocó en la cabeza, como una palmada en, 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 en la mollera. Sí. Una palmada, pum, una palmada. Pero yo sentí esa mano así como, ¿cómo le puedo decir? Tibia, no helada, no caliente, tibia, ¿sí? Sí. Una palmada en mi, en mi cabeza. Sí. Eh, les podré decir que es algo muy insólito, muy sorprendente, que después de esto mi cuerpo empezó a agarrar fuerza, empecé a caminar, eh, empezó a reproducir mi médula, empezó a reproducir la sangre. Guau. Y era algo muy sorprendente de la doctora, porque vio ese, ese cambio en mi cuerpo, entonces ella que hizo, pues me mandó a hacer laboratorios, tanto como en general, pues y más de la médula, y empezó a ver que mi médula ya estaba reproduciendo la sangre. Guau. Y me mandó a hacer un tipo de medicamentos que me estaban poniendo, de una, ¿cómo le puedo decir? De una medicina blanca que me estaba dando como tipo alimento en mi cuerpo, porque yo no podía ingerir todavía comida. Ajá. Como un tipo, ¿cómo le puedo decir? Es de tamaño de como de tres litros, creo que era algo blanco. Ajá. Blanco, 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 y eso era alimento para mi cuerpo. Sí. Yo llegué con un peso de 58 kilos, salí con un peso de 45 kilos, bien flaco, terminé con todo eso, pero como le comento, después de esa palmada que tuve en mi mollera, me empecé a levantar, me empecé a levantar, a levantar, a levantar, hasta que a los seis meses ya en mi médula ya empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, hasta que reproducí al cien ya todo, por lo que fueron plaquetas, defensas, incluso la sangre. Jorge, o sea que los médicos en ese entonces ni siquiera se imaginaban que trece años después tú lo ibas a estar platicando, íbamos a ubicarnos en esa madrugada, tú estabas dormido. Entre semidormido y ajá, ajá, se puede decir. Pero, ¿sentiste claramente esta palmadita en la mollera? ¿Abriste los ojos o qué hiciste? Exactamente, abrí los ojos, y perdón por ese punto que se me pasó, y yo incluso le hablaba y le pregunté por qué me pegó. Y él me contestó que, pues, yo no fui, digo yo, y él me dijo, no digo estás mal, yo, pues, ¿cómo me voy a, te voy a pegar y me voy a apostar nuevamente otra vez rápido a acostarme? Y, pues, pues, así quedó. Y, como le comento, después de esa palmada que tuve en mi mollera, mi cuerpo empezó a reproducir todo, pues, defensas, plaquetas, todo, pues, todo. Y, como le digo, era algo tan sorprendente, no tanto como para la doctora, sino que a todo el piso, pues, de enfermeros, de médicos que estaban en ese hospital, porque prácticamente ya me tenían desahuciado por la cuestión médica que en la cual ya estaba, pues, o sea, ya estaba al borde de la muerte, pues. Y, pues, otra cosa que se me pasó respecto a esto, perdón, recuerdo también que estaba acostado y estaba mi cama enfrente de una pared, pues, obviamente, no, son cuatro paredes, y en las cuatro paredes yo miraba exactamente un, ¿cómo le puedo decir?, un círculo negro, un círculo negro miraba, y de repente, de ese círculo negro apareció un círculo blanco, así, así, muy sorprendente, incluso a la pared que ha volteado estaba ese círculo negro y a la vez apareció ese círculo blanco. Y así sucesivamente, hasta que ese mismo círculo blanco como que consumió ese círculo negro y de repente desapareció. Y, pues, me pasaron cosas muy impresionantes respecto a eso después de esa palmada que tuve en mi, en mi, en mi, en mi mollera, porque, pues, la verdad, hasta mis mismos padres ya después me contaron, pues, que ya me daban ya, ya por muerto, pues, en sí. Y, pues, yo, la verdad, sentí una tranquilidad, no un desespero, era una tranquilidad como que no tengo cómo explicarlo. Una paz. Exactamente, pues, es algo muy indescriptible de describir, pues, esa tranquilidad que yo sentía. O sea, pues, no, no sabía qué pasaba conmigo, pues. Sí, amigo. Incluso tuve un sueño también que, me acuerdo que esa noche estaba mi mamá y yo estaba soñando que yo me estaba despidiendo de todos. De todos, de todos, de todos mis familiares, mis amigos, de todos, de todos, de todos. Y yo me estaba subiendo a un avión y me acuerdo muy bien que mi mamá me despertó y yo estaba llorando. Yo estaba llorando. Sí. Gina, yo estaba llorando, Nacho. Sí, amigo. Y yo estaba llorando y cerré nuevamente mis ojos y continuó ese sueño. Sí. Que yo me acuerdo que abordé el avión y despegó el avión. Yo lo entendí como que estaba prendiendo el vuelo, prendiendo el vuelo. Y ya de ahí ya no recuerdo ya nada más. En esta etapa en la que el diagnóstico médico era incierto y que no daban mucho futuro, ¿tú estabas consciente que esto estaba sucediendo? Sí, 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 estaba consciente, pero como le digo, no sentía nada, pues, dolor, nada. Ah. O sea, no, no, era algo, como le puedo decir, sí estaba consciente, pero no sentía ningún dolor. No sé en qué, qué había, había algo que hiciera en mi cuerpo no sentir dolor. Solamente sentí esa tranquilidad, esa paz, como usted me dijo, y pues, le digo, es algo muy sorprendente. Sí, amigo. Pues, para mí. Esa palmada representa que algo divino te tocó, ¿así lo sientes, amigo? Efectivamente, así es. Y cada vez que cuento esta vivencia a personas que le digo, pues, yo padecí de leucemia, se sorprenden tanto con el hecho de escuchar esa palabra, leucemia. Sí. Yo tenía cáncer en la sangre. Sí, sacaron un promedio estimado que el cuerpo humano debe tener de sangre de 13 a 14. Sí. Y yo llegué con 3. Oh, sí, sí, sí. Exactamente. Mínimo. O sea, yo me pegaba con algo y me sacaba un moretón en cualquier parte de mi cuerpo por el hecho que no tenía sangre, no tenía plaquetas. O sea, yo me sonaba mi nariz y sacaba coágulos de sangre de mis encigas de igual manera. Y pues, yo dije, pues, esto es normal, ¿no? Cuando me enfermé, tenía yo 15 años. Sí. Me comentó mi dermatóloga que me agarró en pleno desarrollo. Es por eso que me atacó un poquito más. De esas dos bolas de colores completamente opuestos, una blanca y una negra. Correcto. Eso representa, por supuesto, para ti que lo blanco, lo puro, que es con el color que relacionamos la pureza, ¿verdad? Lo blanco. Así es. Venció a todo eso que podría ser muy, muy negativo, amigo. Muy negativo. Pues, en el momento no lo relacionaba de esa manera, pero ya sacando, como usted me dice, las conclusiones de los hechos, efectivamente, pues, llegó a todo eso. Prácticamente, nosotros vivimos en una privada. Sí. Toda la privada se mantenía en oración. Ajá. Pues, sí, pues, en oración para mí, pues, que yo me recuperara pronto. Tuvimos demasiado apoyo y les doy gracias a todas esas personas. Porque, la verdad, mis padres, este, eh, gracias a Dios, pues, no perdieron el trabajo porque, pues, fue un año que yo me la pasé internado, pues. Sí. Un año internado. Sí, amigo. Un año que, eh, padecimos, eh, de cuestiones económicas muy fuertes, por el hecho, pues, por lo que estábamos pasando. Pero, como le digo, lo más impresionante fue eso, lo, 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 lo que me pasó, lo que viví en el momento de, de esa palmada, pues, eh, fue algo muy, muy divino, muy sorprendente. Ajá. Amigo, te voy a preguntar algo que puede sonar muy duro y cruel, pero, pero es fundamental. Ajá. ¿Tú pensaste que no la librabas? Eh, como le comenta Gina, yo no sentía nada, Nacho. Ajá. La verdad, no, yo no pensaba en nada, en absoluto. No sentía una paz, una paz, ajá, es que es algo muy, no podré, no tengo palabras, pues, para, para describir esa paz que yo, yo tenía, no, no, no tenía dolor en absoluto. Cuando, cuando, en cambio, tenía temperaturas de, casi de 40 grados, mi cuerpo convulsionaba. Sí. En cambio, yo no sentía nada. Ajá. Así de sorprendente. Había, no sé qué había en mi cuerpo que estaba reteniendo todo, todo ese dolor. Ok. Y, de igual manera, no, no tenías pensamientos ni para bien ni para mal, o sea, tú te permanecías solamente como un observador, ¿no? Espectante. Correcto, exactamente, exactamente. Tú estabas decidido a que llegara lo que llegara, pues, esa sería una decisión de alguien que estaba más arriba. Es, así es, así es. Amigo, pues, déjame decirte, mi estimado Jorge, que te felicito, y aquí no, digo, perdón para los que puedan pensar de una forma distinta, pero aquí no hay otra más que darle gracias a Dios, la gloria es para Él, porque estás aquí dándonos un testimonio, amigo, y yo creo que seguramente algunas personas que están enfermas pueden recibir este mensaje que tú les das de que nunca hay que darse por vencidos. No, y de hecho, eso fue lo que también me comentó mi dermatóloga, porque yo ya después de que yo empecé a evolucionar todo eso, pues, yo ya le empezaba a preguntar respecto de mi caso, pues, cuál era su punto de vista que ella tenía conmigo, y tú ya me dijo, ¿sabes qué es que? De los pacientes que he tenido respecto a esto, el 5% solamente se salva. Ve nomás, amigo. El 5% solamente se salva, me dice. Sí. ¡Caray! Pues no dejo de admirar, amigo, tu historia, no dejo de admirar lo que hace Dios, y te voy a decir una cosa también, amigo. Adelante. No dejo de admirar lo que hace el amor de unos papás por un hijo. Ellos te cubrieron con oraciones, te cubrieron con su amor, y ahora lo puedes contar, amigo. Perdón, te interrumpí. Cabe mencionar que en ese lapso mis padres, pues, se encontraban en... Pues, mal, pues, prácticamente estaban separados. Cayó mi enfermedad, y a pesar de que mi papá, pues, no vivía con nosotros, él estuvo ahí, pues, estuvo ahí al pie del cañón respecto de todo, en todo, en todo, en todo. Entonces, no, no, nunca nos desamparó y hasta la fecha, ¿eh? Hoy en día, este, mis padres, pues, ya iban juntos. Ya tengo un hijo, a pesar de que, de tantas sinoterapias que tuve, me comentó mi dermatólogo, acabía por la habilidad de que yo quedara estéril. Sí. Entonces, en el 2019, gracias a Dios, me dio un primogénito que yo en día, pues, ya disfruto de él, pues. Claro. Amigo, qué testimonio. Dios es grande. Correcto, muy grande, muy grande. Y estoy tan agradecido con Dios y con mis padres, prácticamente, que siempre estuvieron ahí a mi lado. Perfecto, mi querido Jorge. Te agradecemos mucho esta historia, que la vamos a recordar por mucho tiempo. Muchísimas gracias, Gina y Nacho. Hasta luego, amigo. Adiós. Adiós. ¿De qué manera iniciamos hoy el programa con un relato que también es sobrenatural, pero de una cuestión divina? El susto de la mañana. Vamos a continuar. Gina, Nacho, le saludamos nuevamente desde Panamá. En esta ocasión quiero contarle ya, ya, ya que en el primer mensaje le había dicho que tengo muchas historias. Este, bueno, es un pequeño aporte, si de repente le parece interesante, voy a contarle una anécdota que nos sucedió en un campamento cristiano. Creo que hace, fue hace siete años, siete años, ocho años, por un lugar acá en Panamá que se llama San Carlos, que es como un club campestre, que tiene una laguna. Bueno, es un lugar donde casi siempre vienen a vocacionar a la persona, organizan lo que son retiros espirituales. En esa oportunidad, para carnavales, la familia se fue para lo que era el rancho familiar. Bueno, yo decidí ir a asistir a ese evento ya que me habían invitado. Como les comenté en relatos anteriores, yo he tenido desde pequeño lo que es la sensibilidad a presenciar espíritu, sentir espíritu. Y bueno, es algo que al principio no me sentaba bien, ¿no? Creo que por algo la Biblia dice que Dios no le da carga, más carga de la que uno puede llevar algo, sino reparar. Con esto digo, lo hago énfasis porque lo que es estos dones a las personas, así, muchas veces son experiencias espantosas. Pero bueno, para ese tiempo, yo tenía aproximadamente 21 años, me invitaron para el retiro, fui, pasaron, pasó mucho, mucho. Comenzando cuando el autobús donde íbamos, casi toda la congregación estuvo perfecto, hubo circunstancias paranormales dentro del bus. Una de ellas, eran aproximadamente las 12 de la noche, íbamos subiendo por una, como acá le decimos loma, a las carreteras que suelta. Y yo pude presenciar a mi mano izquierda, como sombras se movían arriba del autobús, se movían. Y en ese momento que se movían, adentro del autobús, como tres o cuatro jóvenes que iban. Porque los autobús, digamos, nosotros eran puros jóvenes con varios supervisores adultos, ¿no? Varios jóvenes, dos o tres, comenzaron a manifestarse con posiciones demoníacas dentro del bus. Y eso fue aterrador, se sentía aterrador. La brisa fría que pegó y el bus seguía arrancando. O sea, el conductor iba hacia adelante mientras varias personas de la iglesia trataban de hacer las liberaciones y las oraciones para controlar la situación. Pero muchos, muchos jóvenes, había muchas niñas, muchos niños, menores de 10, 11 que iban ahí, menores de 8 años que presenciaron eso y gritaban, lloraban del terror de ver un evento como ese. A mí me tocó sujetar a mi prima, mi prima tenía 12 años y es la principal protagonista de este relato. Ella era muy amante a lo que era la cultura emo para ese tiempo y le gustaba estar escuchando rock, heavy metal. Le gustaba estar como en muchas cosas así oscuras y bien dicho de que esas cosas así atraen malas energías. Bueno, ella fue una de las que más fuertes se manifestó. Se le voltearon los ojos, quedó totalmente blanco, comenzaba a hablar con una voz sumamente grave y se escuchaba como si hubiesen sido 10 personas que hablaran a la vez. Como el joven este del relato de la llamada, creo que fue Nash, bueno, así, idéntico. Y bueno, al final el bus se tuvo, ya terminando de subir la loma, el bus se detuvo por el perfecto mecánico. Y ahí entonces aprovecharon los pastores y los líderes espirituales y les meteron el bus y bueno, controlaron la situación. Como el bus tuvo el perfecto, nos tocó caminar como aproximadamente 2 kilómetros hacia la hacienda donde íbamos a organizar lo que era el evento. Cuando llegamos, todo el ambiente era tenebroso, frío. Se sentía un terror por todos lados. Y cuando llegamos al pastor de la iglesia, le dijo a la congregación que bueno que se pusieran a orar y nos pusiéramos, antes de armar las carpas y todas las tiendas de acampar, nos pidió que nos pusiéramos a orar. Cuando nos agarramos de la mano, hicimos una cadena, pusieron a los más jóvenes que tenían manifestaciones en el centro y entonces nos pidieron que cerráramos los ojos y que comenzáramos a orar. Cuando empezaron aproximadamente 3 minutos o 4 minutos, comenzaron a haber más manifestaciones. Pero era algo que yo se los cuento y todavía ahora recuerdo y se me achina la piel porque fue una sensación indescriptible por el terror que se veía. Comenzaron a orar y de repente el pastor de la iglesia le dijo que es un diácono que es como el segundo del pastor que lo acompañara porque al parecer había dos brujos que estaban haciendo un trabajo para que el evento no se llevara y que hubiese algún problema. Y se fueron ellos, el pastor y el diácono a reprender y a orar, mientras los otros hermanos estaban ahí en la cadena y orando. Bueno, se tranquilizó la cuestión tipo 3 de la mañana. A esa hora comenzamos a armar las tiendas de acampar y yo acampé junto a mi prima, dos amigos más. Pero esa noche el pastor dijo que íbamos a hacer una vigilia, íbamos a descansar un poco, armar las tiendas, preparar todo, bajar del bus y que como a las 4 de la mañana íbamos a seguir las oraciones. Yo como ya estaba cansado, mi prima ya estaba cansada y mi amigo estábamos cansados, nos decidimos quedarnos en las tiendas de acampar. Nos acostábamos, bueno nos dijeron que no había problema, que nos acostábamos. Pero yo no me dormí porque todavía tenía la sensación de terror metida en la cabeza. Cuando a eso de las 4 y media, casi 5 de la mañana, yo escuchaba que estaban haciendo oraciones y liberaciones. Y mi prima que estaba acostada a mi costado, comenzó a gruñir como si fuera un perro. Comenzó a gruñir y con sus manos gruñaba el piso, así como si fuese un animal. Y entonces mi amigo y yo nos espantamos y salimos corriendo. Pero después ya luego recordé que era mi prima y no lo podía dejar sola y me regresé. Cuando me regresé estaba sentada con los pies cruzados y los ojos cerrados, pero gruñé, gruñé, hacía como un perro. Y mi amigo fue a buscar a los pastores. Bueno, la sacaron como pudieron y la pusieron en el centro de la opción de otra cadena y la pusieron en el centro. Y esa sensación de ver a mi prima como se manifestaba, como la joven esta de la película del exorcista, era horrible. Y aunque uno quisiera hacer algo, no pudiéramos hacer mucho porque siempre se dice en la iglesia que cuando hay liberaciones así, uno debe tener los ojos cerrados y orar porque el demonio se te puede meter y ha pasado porque yo lo he presenciado. He visto muchas manifestaciones así, que las liberaciones, los demonios salen y buscan a otra persona que está viendo todo en vez de orar. Bueno, comenzó la liberación, la liberación y al final, como tipo ya a nueve de la mañana pudieron liberar a mi prima. Porque fue, cuando le preguntaban al pastor que como se llamaba el demonio, le contestaba que el hijo que era mucho. Entonces, ahí bueno, la liberaron y decidimos todos acostarnos a dormir ya porque estaban cansados. Y bueno, en la noche, esa noche, bueno, ya mi prima todo estuvo, cuando se despertó en la tarde, todo estuvo bien, ya estuvo más tranquila. Pero ya en la noche cuando hicieron un pequeño concurso que se dice Noche de Talento, donde los jóvenes y la persona muestran su talento y se llevan premios como un incentivo para que no todo sea como orar y eso, que hay un momento como desparcimiento. Para que no todo fuese así como religioso. Bueno, cuando se hizo de noche, ya la gente tenía miedo que se hiciera de noche porque ya se acordaban de lo que había pasado. Pero afortunadamente no hubo más altercado, no hubo más manifestación, todo se llevó bien. Eso duraba el retiro cuatro días, que son cuatro días de carnavales acá. Y bueno, sucedió eso y ya ahí te acabó el retiro, regresamos y todo se dio bien, gracias a Dios. Y ese era el relato que en esta oportunidad quería comentarles, espero que les guste. Y cuando pueda nuevamente les volveré a contar un poco más de lo que me ha sucedido. De lo que he vivido, de lo que he presenciado. Y también puede ser de cuentos que me decían mis tíos. Le mando un abrazo, le mando muchos saludos y muchos éxitos en su programa que de verdad, de verdad que se hayan robado mi atención. Gracias, amigo. Cuando hablamos de una liberación, pues ya esto son palabras mayores. El hecho de estar ahí presente precisamente cuando se está haciendo un exorcismo, también las personas que ahí se encuentran corren riesgo. Sí, y algo que mencionaba nuestro amigo que es importante. Evitar hacer contacto visual con los ojos de la persona que tiene ese espíritu manifiesto. El susto de la mañana. Hola Gina y Nacho, aquí estoy escuchando los relatos buenos. Yo tengo epilepsia desde los nueve años y cuando empiezo a convulsionar, como que veo, como si fuera una imagen todo lo que está pasando. Veo lo que es el pasado, el presente y el futuro, lo que va a pasar. Y pues eso es todo, espero y que les guste este un poquito de relato chiquito que les envío. O sea, en este momento en el que ella tiene la convulsión, puede tener la visión del pasado, presente y futuro. Sí, dice nuestra amiga, es Anaí, Anaí Guadalupe. Dice, yo tengo epilepsia, pero cuando me está dando, veo lo que va a pasar, como si fuera una película. Mi querida Anaí, ¿lo has llegado a comprobar? Que es como que cambiaras o traslaparas en otras dimensiones, amiga, en el futuro. Estaría muy bueno que pudiéramos platicar, amiga, estaría muy bueno. Por supuesto, que aquí te estamos esperando, nos parece súper interesante este tipo de experiencia. No lo habíamos escuchado así tal cual, tú lo estás comentando en una convulsión y te estamos esperando. El susto de la mañana. ¿Cómo te llamas? Me llamo Eli, ¿cómo es todo? Bien, ¿y tú Eli? Bien. Y además, con ganas de contar un relato, ¿te encuentras en California? Sí, estoy en California, aquí en la ciudad de Costa Rica. ¿De qué se trata tu relato? Esto me pasó en mi casa. Hace más o menos como un mes les dejé un relato, algo que pasó en mi casa, acerca de mi hermana, que vi a una persona de negro. Ok, lo que pasó fue que una vez teníamos una estufa de gas, pero de las antiguas. Entonces, son veras que tenían dos pilotos en medio y los cuatro quemadores al lado, ¿no? Entonces, este... Me acuerdo que una vez estaba yo escuchando música y me acerqué a mi mamá, me estaba en la cocina y me dice, Nema, quiero te escuches esta canción. Entonces, cuando estaba acercando la canción, por ejemplo, si quieres una canción, es un track que está en el número 99 de un grupo que empieza con M y el tiene otra M, con uno de sus nombres. Entonces, le puso la canción y en medio de los pilotos, que siempre tienen que estar prendidos, porque el gas está corriendo, empezó a crear una flama hacia arriba. Entonces, en medio, en el piloto. Regularmente, los pilotos, las flamas, como de un centímetro, más o menos, pero empezó la flama que hizo hacia arriba, y después la flama que fue hacia abajo, como si alguien le hubiera soplado, y se prendieron los cuatro quemadores y los pilotos al mismo tiempo. Y ahí mamá nada más me dijo, sácate de aquí con tu música, y ya. Y eso fue un mejor audio que nos faltó en esta carta. O sea que, ¿tu mami atribuyó a la presencia de esta música lo que pasó ahí? Sí, yo creo que, bueno, algo que siento es que, por alguna razón, independientemente de la letra que tenga una canción, por alguna razón, si este tipo de sonidos atrae, o ya, bueno, si obviamente la carta está ya impactada, o ya tiene alguna carga negativa, pues esta música como que la alborota, ¿no? Entonces, eso creo que fue lo que pasó en ese momento. La energía negativa que estaba ahí, pero hizo manifestación por medio de esa música. Así como, 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 ¿cómo te diré? Como influenciada por la música, ¿no? Se hizo manifiesto por medio de la música. Así es. No es que la música haya atraído a esta presencia, que obviamente estaba ahí, sino que ya se encontraba y la música detonó que se manifestaba. Sí, eso es lo que yo pienso, que regularmente no es de que tú tomas una canción, independientemente del grupo que sea, y de la letra que sea, y de la letra que sea, igualmente no de que se aparezca el presente, sino simplemente si hay, si hay algo en esa casa o en ese lugar, o en la letra que también se puede ayudar a, no sé, no sé si hay cierta frecuencia que se hace manifiesto a ese tipo de presencia. A partir de ese momento, tu mamá te dijo, jamás vuelves a tocar esa música en esta casa. Sí, de hecho, me escondió los discos, los, 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 los CDs que tenían, y los escondió por un tiempo porque no tenía que escuchar esa música. Pero sí, o sea, sí me impresionó porque la manera en la que se comportó a la estufa, pues no era normal, ¿no? Porque si hay una fuga de gas, es algo, una es algo muy peligroso, y la otra obviamente, pues es que no pueda haber una fuga en ese tipo de, bueno, en ese tipo de, ¿cómo se llama? De estufas. Si era muy peligroso tener una fuga ahí, a partir de eso me hizo muy raro lo que hizo la flama, creció el piloto de una manera que menos kilis centímetros después, y pasó como si alguien soplara, porque se escuchó así como si alguien soplara, y de repente se estrenerán los tomadores, ¿sabes? Qué raro. Los tomadores juntos con los piloto. Vaya. Estuvo rarísimo eso. Pero, ya nos habías contado el antecedente en esta casa, otro tipo de manifestaciones que se aunaron a esto, ¿actualmente ya no viven ahí? Mi mamá vive ahí nada más, ella vive sola ahí, pero fíjate que mi mamá nunca le pasó nada, a todos nosotros, a todos mis hermanos de mí, fueron los que de una forma tuvimos, pues, de una forma, tuvimos experiencias, y mi mamá realmente, pues, no, no, ella fue una persona, bueno, ella siempre ha sido la más apegada a la familia, entonces, este, yo creo que ella, pues, de alguna forma, se presentó, de alguna forma, y, pero nosotros, si yo, bueno, me sacó su línea, si yo no me lo hicieron, no me lo hicieron. Vaya. Oye, Eli, pues, nosotros agradecemos que lo hayas platicado. Claro que sí, y les quería, a ver si, a, pero con un algo, no sé si ya me hayan tocado, porque yo creo que me pasó lo mismo, que a mucha gente, desperdí el, el libro con mucho tiempo, hasta que le había visto que estaba en el Spotify, y a lo que le estoy escuchando, pero, no sé si ya he empezado el tema de los videojuegos, yo creo que ahí hay mucha manera que cortar, hay muchas cosas que, posiblemente, no sé, por una, porque me encantan los videojuegos, ¿no? Desde, desde siempre, de toda la vida, y yo creo que hay muchas cosas ahí, que también cierran mucho misterio, ¿no? uno de los casos, por ejemplo, no sé si, ya hayan tocado el tema de la, de una arcade, que se llamaba Tolirio, que fue muy famosa, por los años 80, sí, sí, que podamos hablar de eso, es que yo he hecho algo, yo lo tengo muy interesante. Sí, alguna vez ya lo hemos tocado, ese tema de los videojuegos, pero, lo podríamos volver a poner, porque hay mucho que comentar, y los comentarios que hacemos, a lo largo del programa, son pequeños, porque le damos prioridad a los relatos, entonces, me parece muy buena tu sugerencia. Sí, incluso también, está en los archivos, en los computadores, por ejemplo, en Excel 97, también no hay un internet, también no puedo, si está en lo raro, entonces, estás muy bien, hasta luego amigo, muchísimas gracias, por tu participación, y principalmente, por tus sugerencias, que nos regalas. El susto de la mañana. Yo trabajaba, para una mujer, que voy a omitir su nombre, pero era una mujer, muy adinerada, y había tenido un cargo, demasiado importante, en el gobierno, y en la lotería nacional. Ella era una, es, porque aún vive, es una persona, súper inteligente, súper lectora, siempre, sabe muchísimo de historia, entre sus libros, que tenía, muchísimos libros, tenía un libro de Matajari, y en una ocasión, me lo prestó, yo, yo era su empleada doméstica, entonces, pues, me prestaba muchos libros, y entre los muchos, que me prestaba, pues, me prestó Matajari, pero, sinceramente, no lo, terminé de leer, después ella, que era una persona, de muy buen corazón, me regaló, muchísimos libros, muchísimos, y entre ellos, especialmente, me regaló, un libro, para lectura infantil, de Matajari, entonces, yo se lo regalé, bueno, más bien, yo se lo di a mi niña, porque mi jefa, en ese entonces, me lo había, me lo había dado, para ella, a mi niña, pues, le ganó mucho, la curiosidad, si lo leyó, incluso, ahorita, pues, no lo encuentro, porque estoy medio ocupada, pero, lo leyó, y, y, pues, si, realmente, si, platica mucho, de la vida de Matajari, cuando la encarcelaron, que estuvo casada, tuvo hijos, muchas, muchas cosas, de, de que, creo que cuando, me platicó mi niña, de que cuando la encarcelaron, creo que estaba a cargo de, de monjas, ella estaba encarcelada, con muchas, este, muchas más mujeres, pero ella, pues, ya había sido descubierta, espía, pero mi hija, tiene, ocho años, va a cumplir nueve, y, realmente, el tema de Matajari, la apasiona un buen, ahorita, no está, pero, yo le voy a poner el programa, para que, de todo lo que ella sabe, pues, sepa aún más. El susto de la mañana. Hola amigos, buenas noches, eh, yo tengo, algo similar, algo similar, con, con lo que, nos platicó nuestro, nuestro amigo, el primer, el primer relato, y, precisamente, también, con algo relacionado, con la leucemia infantil, y, yo estoy, también, segura, 100%, que si el día de hoy, estoy aquí, es porque Dios, quiso que yo estuviera aquí, que él tiene un plan, para mí, tal vez, lo estoy cumpliendo, tal vez, todavía, no lo cumplo, pero, Dios quiso que yo estuviera aquí, al sanarme, porque, lo mío, fue un milagro, amigos, también fue un milagro, resulta que yo, como a eso, de los, pues, 7, 8 años, sí, me llevaban a, a mis consultas generales, en el hospital ABC, de observatorio, porque vivíamos ahí, en Tacubaya, muy cerquita, y, pues, me hacían mis revisiones, etc., entonces, este, yo no sé, a raíz de qué fue, yo, solo recuerdo, que a mí, me dolían muchísimo, las piernas, al grado, de que no podía caminar, era un dolor, insoportable, entonces, pues, me hacen estudios, y todo, y le dicen a mis papás, que tengo leucemia, que tengo, una leucemia, muy avanzada, y, este, y me tienen que hacer, muchos tratamientos, y que incluso, había un tratamiento, experimental, y que, me, si ellos estaban de acuerdo, me podían trasladar a Houston, no sé por qué razón, mi caso era, muy grave, sí, pero, pues, yo, pues, nada más me dolían las piernas, pero yo me sentía bien, de todo, era una niña, pues, normal, una de mis tías, ya, ya tenía, este, pues, acercamiento, con, con la iglesia cristiana, ella, ya pertenecía, a una congregación, incluso, esa iglesia, actualmente, está en la Marquesa, Estado de México, la comunidad, ¿qué? Pues, resulta que, que, pues, mi mamá, como dicen, el amor de los padres, en esa ocasión, yo recuerdo muy bien, que mi mamá, fue quien le dijo a mi tía, que, si podían, llevarme a la iglesia, y, hacer una oración, o, ¿qué podían hacer? porque, pues, mi mamá, realmente, no estaba muy, muy, muy cerca, de la iglesia, ni, ni, ni de una congregación, ni, la familia de mi papá, era muy católica, entonces, pues, yo creo que mi papá, al, al ver mi situación, se dio, y, y, recuerdo muy, muy bien, eso fue hace muchos años, fue hace como, 21, 22 años, sí, pero yo recuerdo, amigos, yo recuerdo, el día, en que me llevaron, al templo, iba, solamente, con, mi mamá, y mi papá, nos trasladamos, desde, desde Tacubaya, hasta acá, hasta la marquesa, sí, me trajeron, y en esa ocasión, eh, el, el templo, lo ministraba, bien, recuerdo, el hermano, Sammy, Sammy, se llama él, eh, me recibió, me platicó, de Dios, eh, oraron, oraron, muy fuerte, esa vez había servicio, oraron, muy fuerte, en verdad, que era una sensación, increíble, eh, yo creo que, esa, esa vez yo sentí, la presencia de Dios, yo la sentí, era una niña, pero yo la sentí, yo la sentí, amigas, para ese momento, cuando me llevaron a la iglesia, ya estaban los trámites, para que me, para que me llevaran, a, a Estados Unidos, sí, y que, pues ya había yo iniciado, tratamiento médico, aquí, pero pues muy básico, y por eso me tenían, que trasladar, para que se supone, que me atendieran, con ese tratamiento nuevo, y este, cuando me llevan a la iglesia, amigos, yo recuerdo muy bien, haber sentido, la presencia de Dios, es algo, precioso, y la oración, era muy fuerte, mis papás, recuerdo que estaban orando, yo los veía, todos con los ojos, abiertos, yo tenía los ojos abiertos, mientras todos, a mi alrededor, una congregación completa, oraba por mí, nos despedimos, yo seguí, mi tratamiento, a la consulta, siguiente, no recuerdo, en ese momento, que, cuánto tiempo pasó, a la consulta, siguiente, todo, todo se supone, que seguía igual, entonces, me habían dicho, que para poderme, ir a Estados Unidos, tenían que hacerme, actuales, los estudios, o sea, que fueran actuales, que fueran lo más reciente posible, que se pudiera, entonces, me decían, que hagan de cuenta, como que, me los hacen hoy, y la otra semana, ya me tengo que ir, a Estados Unidos, entonces, me hacen todos los estudios, pertinentes, y yo no estaba, enferma, de nada, yo no tenía, nada, nada, amigos, en serio, yo estaba bien, yo estaba sana, y yo sé, que Dios sobró en mí, desgraciadamente, pues, mis, 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 papás, nunca dieron testimonio, yo después lo di, cuando ya crecí, ya era yo, un adolescente, cuando, por mi propio pie, asistía a un templo, sí, yo di mi testimonio, pero estoy 100% segura, amigos, que, que fue, que fue el señor, quien me dio, otra oportunidad, mi vida, claro que sí, porque, los resultados médicos, cambiaron, de la primera vez, a cuando ya te tenías, que ir, resulta que, hasta los médicos, se han de haber sorprendido, y ahora, ¿qué pasó? No, y no solo eso, ya estás dando, tu testimonio, para miles de personas, que puedan escuchar, este programa, amiga, muchísimas gracias, porque nos relatas esto, tan personal, y tan fuerte, al mismo tiempo, porque, no es fácil, platicarlo, ahora que, das gracias, a Dios, eso, nosotros nos fijamos, que cuando, para el hombre, algo es imposible, para Dios, todo le es posible, amiga, muchísimas gracias, y dices, que a tu pequeñita, le apasiona, lo de, Matajari, una de las espías, más famosas, de la historia, su nombre evoca, una imagen, de una mujer, llena de misterio, pero también, su historia, está marcada, por la tragedia, en realidad, se llamaba, Margareta Gertruida Sel, una bailarina holandesa, que cuando estalló, la primera guerra mundial, las dificultades económicas, de esa época, la empujaron a trabajar, como espía, ¿sabes por qué? Descubrió, que ambos bandos, estaban dispuestos, a pagar muchísimo dinero, para obtener información, sobre los movimientos, de sus enemigos, el susto de la mañana, aquí ya tenemos, a Anaí, que nos quiere contar, su experiencia, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí un poco nerviosa, perdón, es que ando un poco nerviosa, no, estamos entre amigos, Anaí, ¿tú de qué alcaldía nos hablas? De la Gustavo Amadero, de la Basílica, acerca de la Basílica, ay, perfecto, Anaí, a la hora que nos mandas tu mensaje, y nos dices, que cuando te dan estas convulsiones, derivadas de la epilepsia, es cuando tú tienes, este tipo de premoniciones, o visiones, del pasado y futuro, a ver, platícanos bien todo esto, yo, bueno, desgraciadamente, me detectaron de epilepsia, a los nueve años, pues, empecé a jugar normal, y mi mamá no sabía, estaba yo jugando, y yo estaba sentada, y empecé a convulsionar, y me llevaron al hospital, y ya me mandaron a un médico, a un hospital infantil, y ya le habían dicho, que tenía epilepsia, pero cuando empecé, desde los nueve, con epilepsia, yo veía, todo lo que pasaba, lo que iba a pasar, lo que pasaba, presente, pasado, y futuro, pero en forma de película, como imágenes, pero yo, ah, perdón, entonces, al momento de que ya paraba de convulsionar, se me olvidaba todo, porque cuando uno tiene epilepsia, se le olvidan las cosas, desgraciadamente, entonces, acabo muy cansado, pero en esto, yo empezaba después, a recordar muchas cosas, de lo que iba a pasar, si era de guerra, de guerra, diferentes, entonces, entonces, me prevenían de muchas cosas, pero desgraciadamente, se me olvidaba, y otra epilepsia, otra epilepsia, epilepsia, transepilepsia, me pasaba esto, oye, el tiempo, que dura una convulsión, son apenas segundos, sí, bueno, por lo que me dicen, son segundos, minutos, dependiendo, en este tiempo, es cuando puedes tener esta revelación, sí, exactamente, sí, sí, o sea, lo que va a pasar, sí, este, sé lo que va a pasar, pero para mí, es un poco más pesado, más, en cierta forma, sí, sí, de hecho, a mí me dijo mi padrina, el que es, este, como le dicen, babalado, que no era epilepsia, que era por lo mismo, de lo que yo aportaba, y que yo no los podía, este, controlar, ok, oye, ¿cuál fue la primera situación, que tú, revelaste, a través, de este, mensaje, o información, que te llegó, de la convulsión, y que comprobaste, que efectivamente sucedió, cuando mi mamá, se iba a ir, se iba a ir a Estados Unidos, que, iba a pasar, y cuando iba a fallecer, mi abuelito, ok, ajá, ¿cuánto tiempo antes, tú lo viste? Pues yo, antes de, antes del mes, antes del año, porque él tenía diabetes, y para mí, era como un padre, entonces, ya se había salvado, de una vez, una vez, de la diabetes, ya la segunda, ya no la libró, ya, o sea, se fue, y, y la, bueno, las demás convulsiones, fue acerca de las guerras, de mi mamá, que ya no iba a vivir, cosas fuertes, que me tocaba ver a mí, a ver amiga, vamos, vámonos por partes, mi amiga, si me haces favor, porque, me intriga demasiado, por una parte, comentas que, pues, después de la crisis, todo se les olvida, por la misma, yo me imagino, que por ahí mismo, estrés, por todo lo que pasa, ¿no? Sí. Y por otro lado, tú comenzaste a recordar, episodios, que te llevaron a sacar, la conclusión, de lo que iba a pasar, ¿o tú te diste cuenta, una vez que ya pasó todo? No, o sea, este, a través del tiempo, yo me daba cuenta, ajá, no, yo me daba cuenta, cuenta de lo que iba a pasar. Por ejemplo, cuando murió tu mami, ¿tú ya sabías que iba a morir? Ya, pero yo no, yo no me resignaba a perderla. Ajá, ¿tú qué fue lo que viste? ¿Por qué te llegó, esa sensación, o ese presentimiento? O sea, ¿qué es lo que te llevó a pensar eso? ¿Por qué iba a estar, o sea, yo la vi en la cama acostada, pero ya, este, totalmente, este, inerte, infamecida, sí. Ah. Y entonces fue cuando, empecé a recordar todo eso. Ah. ¿Y en el caso de tu abuelito? También fue cuando empezó a sentirse muy mal. Entonces, cuando yo estaba chica, me empecé a convulsionar, lo vi igual en el hospital, con, con este, con sondas, y, y ya lo vi también en, en la caja. O sea, a él sí lo, lo llegaste a ver ya, en el ataúd. Sí, a él sí. Sí. Esa era una señal de que, iba a ocurrir inminentemente. Sí. Pero todo pasaba muy rápido, como cuando no es una película, le están filmando todo rápido, como si estuviera yo corriendo. Sí. Ahora, ¿esto se lo llegaste a comentar a alguien? No, porque no me iban a creer. Ajá. Ajá. Y hasta que comprobamos que me llevaron con un babalao, es como un sacerdote, sí. Y comprobó mi mamá, ya me empezó a creer muchas cosas. Ah, tu mami te llevó a, 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 a una cita, ¿no? A una ceremonia, tal vez, con un, con la santería, ¿no? Ajá, pero, bueno, se fue con un padrino santero, que yo a mi mamá estaba muy desesperada, no sabía qué hacer. Ajá. Íbamos a las iglesias espiritistas, hace varios casos. Ajá. Ah, ¿qué tienen donde el espiritismo? Este, no llegábamos a la conclusión hasta que ya mi padrino, bueno, santero, nos llevó con él. Ok. Y me tuvo que poner una pulsera. Bueno, sí, para protearme. Y, ¿te ha funcionado esa pulsera? Bueno, una, bueno, cuando estaba con mi expareja, el papá de mis hijos se me tronó. Ajá. Y le pregunta a mi padre, ¿en el motivo? ¿Es que te iba a pasar algo? Dice, y fue lo que te protegió, lo que te ayudó. Ajá. Si no, si yo me hubiera pasado eso. Ajá. Entonces, cuando, perdón, cuando voy a convulsionar, ya, ya sé lo que me van a prevenir, de todo. Ok. ¿Tú presientes cuando te va a suceder este episodio? Sí, empiezo como a dar, me empiezo a dar como choques eléctricos. Ajá. ¿En dónde? Sí, ya, en la cabeza, en el cerebro, como descarga eléctricos. Ok. Sí. Y me tengo que acostar, y ya está alguien conmigo. Ajá. Y es cuando, y es cuando empiezo a ver todo. Ok. La imagen. Ahora, tú hace un momentito comentaste cosas, para mí, muy, muy grandes. Bueno, no quiere decir que lo de tu mami, de tu abuelito, no fueran grandes, pero mencionabas algo de guerras. Sí. Ajá. De, bueno, antes de esto, yo soñaba con guerras, y yo no sabía que iba, yo la verdad, yo, yo no sabía. Ajá. Entonces, pero antes de esta guerra, yo soñé que iba a haber COVID. Ajá. Entonces, yo veía a la gente con COVID, que córrele para acá al hospital, y sí, y yo se me había olvidado. Ajá. Pero, pasó el tiempo, porque yo iba a entrar a la escuela a estudiar. Sí. Y pasó el tiempo, y efectivamente, lo del COVID. Oye, pero, ¿cómo sabías que era el COVID, o por qué lo relacionas? Porque la gente traía cubrebocas. Oh, ya. Por cubrebocas, estaban en el hospital, por enfermedades. Ajá. O lo que está pasando ahorita, lo que hemos pasado. Personas sin trabajo, este, gente muriendo, pues, sí. Ajá. así fue muy bien. Ok. Igual, lo de la guerra, o sea, pero a mí me da, no me da miedo, sino, si lo empiezo a decir, va a haber personas que no me crean. No, mi amiga, pues, la verdad es que aquí nosotros sabemos que esto, sí se puede presentar en algún momento. Sí. ¿Qué es el episodio más fuerte que te ha llegado como aviso, o qué es lo que más te ha dejado impresionada? Pues, antes me impresionaba, pero ahorita, la verdad, ya se hubo unos, bueno, yo como yo me voy acostumbrando, lo del terremoto. ¿De cuál? Del 80, del 17? Ajá. O yo le dije a mi mami, le digo, mami, va a temblar. Dice, sí. Y ya se nos pasó, se nos olvidó. Y fue cuando tembló, y que me acuerdo, ya después de la semana, digo, ay, no me acuerdo que iba a temblar. Dice, sí, hija, dice, tú no te equivocas en nada, dice. Y sí, fue cuando hubo muertos, vi personas heridas, niños muertos, casas, este, que enterraron a las personas. Sí. Y yo empecé a llorar al momento, en que me acordé, porque vi algo feo. ¿Qué viste? O sea, por eso, eso se te hizo muy feo. ¿O viste algo? eso me impactó. Sí. Ok. Ajá, es lo que me impactó, y me puse a llorar, porque yo dije, pero los niños, porque yo lo que a mí más me dolieran, los bebés. Ajá. Aplastados, señoras, bueno, en general, yo los vi muy mal. Ajá. Y sí, desgraciadamente, así pasó. Sí, amiga, desafortunadamente. Sí, ya ves que estuvo bien feo. Ajá, sí, sí. Entonces, me acordé, y me dice, me dice una persona, ¿y por qué no prevines todo esto? Subes tu Facebook, a tu YouTube, le digo, pues que no me van a creer, le digo. Sí, no se puede, es imposible. Ajá, le digo, porque no hay personas que no me van a creer, pues es su problema. Bueno, mejor me lo reservo. Muy bien, Pues sí, haces bien, es una buena forma de hacerlo. Nosotros sabemos que en las televisoras, salen personas que, vidente según, y que dicen, va a temblar, y vas a pasar esto, y se van a divorciar, y se van a casar, y se va a enfermar, y, pero pues no deja de ser una especie de como de show, ¿no? Es algo muy mediático. Y yo veo que tú, desde luego, lo tomas bastante serio, ¿no? Sí, para mí es algo serio, sí, sí, o sea, para mí, y me preocupa la gente, aunque no es mi familia, pero me preocupa mucho. Claro. Y me preocupa, porque digo, ay, ¿de qué les va? Ay, pobrecitos, que están mal en el hospital, por cualquier motivo, me, me preocupa. Exactamente. Cuando empiezo a convulsionar, yo empiezo a ver cosas más extremas. Sí. Ajá, es lo que a mí siempre me ha pasado, desde niña. Oh, amiga. Pues, mi querida Anaí, muchísimas gracias por platicarnos esto que tú vives, un tanto cotidiano, pero, qué bueno que lo puedes platicar aquí con nosotros, y cuando gustes, esta es tu casa, ¿eh? Muchas gracias, un saludo. Un saludo, sí, claro. Saludos a Anaí, que estés muy bien. Buenas noches, gracias. Igualmente para ti. El susto de la mañana. Unos compañeros de trabajo me comentan que ellos trabajaban allá en las, en el área de allá de Chipín, que es donde están las residencias de la, de los, de los empresarios. Ajá. y comentan que, que ahí se les, se les aparece una, una persona vestida de catrín. Ellos van dando su ronda, y les, y les sale por delante de repente, y, y no le dice nada, pero, pues sí, y luego de repente se les desaparece. Comentan que, es igual que la, que la baraja de la lotería. Así como viene el catrín, así anda vestido, esa aparición. Vale. Si alguien más conoce acerca de esta ubicación que nos acaba de decir nuestro amigo, sería muy interesante que también nos lo comentara. El susto de la mañana. Y ahora nos vamos a ir hasta la alcaldía Álvaro Obregón, donde se encuentra Cristian. ¿Qué tal, Gina? ¿Cómo estás? ¿Quién? ¿Y tú? Aquí, mira, esperando la llamada. Ah, excelente. Vamos a, a reducir el relato, porque si es algo largo, pero lo único que te puedo decir es que es algo verídico, algo que se vivió en carne propia, y algo que, pues me deja pensando, y, y, diciendo que sí es cierto, tanto existe el mal, existe el bien. Pues mira, rápidamente te platico, esto sucedió alrededor de hace 17 años, Sí. Aproximadamente, mi mamá, falleció de cáncer, en una situación también algo extraña, que ya habrá, ya habrá tiempo de contarte la primera parte de esta historia, cómo llegó esto. Sí. Eh, nosotros vivimos muy cerca del desierto de Los Reones, un poblado que se llama Santa Rosa Xochitl. Ok. Eh, aquí venían, eh, en misión, dos seminaristas católicos, a, platicar con los vecinos, ayudarle al párroco de la iglesia, y mi mamá los conoció, los esperó, siempre, todos los sábados, los esperaba comer, y bueno, hicieron muy buena amistad. Uh-huh. Eh, ellos también vieron crecer, y en el avance de su enfermedad, entonces, pues también, pues se preocupaban por ella. Un día, me hablan, y me dicen que, si tenía yo la posibilidad de llevar a mi mamá a una misa de sanación, en otra parroquia, en la parroquia de Santa Lucía, muy cerca de lo que es ya Centro Santa Fe, y aquí nuestro poblado. La llevamos, la llevamos, porque mi mamá dijo, sí, quiero ir. El motivo de esa misa de sanación, es porque iba a venir un sacerdote de, de otro lado, a oficiarla. Se ofició la misa, al término de ella, me dicen los, los muchachos, ¿sabes qué? Oye, Cristian, no te vayas, espéranos un momento, porque el padre quiere hablar con tu mamá. Perfecto. Eh, nos esperamos hasta que toda la gente se terminara, y ellos mismos nos invitan a pasar, a, a, a lo que es, el interior de la parroquia, porque la misa se había hecho al aire libre. Entramos a la parroquia, cierran las, cierran las puertas, y yo vi, como llegaron, otras, otra familia, dos señores, con una muchacha, una muchacha muy delgarita, le calculo yo, entre unos pesos de, 45, 50 kilogramos, delgarita, muy demacrada, sí. Y venía, en ayuda de estas dos personas, dos señores de confección media. Entramos a, a la iglesia, nos sientan, en frente de donde está, este, el altar, y antes de eso, pues bueno, viene el padre que había sido a la misa, el párroco de la iglesia, y estos dos seminaristas. Ahí viene lo interesante. que nos, nos dicen, primero vamos a hacer una oración de protección. Sí. Oración de protección, pues de qué, qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí. nos ponen en círculo, y nos ponen en círculo, y empiezan a orar, y nos empiezan a pasar, este, biblias, donde venían, este, diferentes versículos, para cada persona. Yo no sabía, qué era lo que iba a pasar, mi mamá tampoco sabía, ni los propios seminaristas sabía, qué iba, qué iba a suceder en ese momento. Empieza el padre a decir, en latín, una oración, y nos pedía, que nosotros siguiéramos, la, respondiéramos, cuando él terminara. Obviamente nosotros ya estábamos leyendo los versículos de la Biblia. ¿Qué era lo que sucedía? Que a la muchachita, a esta persona que te digo que vi entrar, con las dos personas ayudando, le estaban, realizando un exorcismo lleno. Le estaban, le estaban realizando el exorcismo, porque, comentan, que ella tenía, tenía dentro de ella, a tres, diferentes, entes. Estos entes, lo comentó el padre, y lo comentó el, el padre que estaba realizando el exorcismo, y el padre, el párroco de la iglesia, que según ella vio un accidente, en un metro, en uno, en una de las líneas del metro, vio como una, como se arrojó una persona. Después de eso, comentan que estuvo sufriendo varios, varios cambios en su personalidad, en su temperamento, en todo. Estos, estas personas que lo acompañaban, uno de ellos era su padre, y otro era su hermano. platicaban, pues bueno, ahí ya, entre comentarios, estaban platicando que sí, que su comportamiento era muy difícil, fue por eso que decidieron llamar a este padre, este padre era especialista, ya les dicen, y también lo puedo asegurar, que no todos los padres pueden hacer este tipo de rituales, solamente son algunos que están especializados en ello. Pues bueno, este, empezamos a rezar, tomaron el, 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 el santísimo, se lo, se lo pusieron en la frente, pudiera ver, como se, gritaba, no tanto como las películas, como lo ven que se retuercen, no, pero sí gritaba, pero gritaba en unas, en tres diferentes voces, eso sí, yo lo, yo lo escuché, en tres diferentes, en tres diferentes voces, nos decían que no rompiéramos el círculo, que rezáramos, digo, normalmente, pues bueno, habemos personas, no estamos acostumbrados a leer la Biblia, hay palabras que se nos son un poco difíciles de pronunciar, pronunciarla como viene en el texto, pues cuando me tocó a mí leerlo, pues yo estaba, totalmente nervioso, este, parecía que no sabía leer, porque me trababa al momento de estar, al momento de estar leyendo el versículo, pero esta muchachita, se retorcía totalmente, o sea, gritaba, este, estas dos personas, su papá y su hermano, más aparte, los dos seminaristas, no podían detenerlo, no podían detener la fuerza, que estaba emergiendo ella, al momento de hacer, el ritual, y los rezos, o sea, sumamente fue algo, algo fuerte, algo fuerte que vivimos, que vimos la, que yo en mis ojos, estaba percibiendo, o sea, tú lo ves en películas, y te quedas diciendo, bueno, pues si te impacta, porque ves, cómo sucedió, ¿no? cómo sucede, por los efectos especiales, pero ya al verlo en realidad, pues si te quedas completamente, anonadado, de lo que estabas viendo, ¿no? El padre, el padre, en realidad sudaba, decía, es que hay tres personas, que no se quieren ir, y él hablaba con su fuerza, que el cuerpo lo dejara, y que porque era un cuerpo, que era católico, era un cuerpo, una hija de Dios, que estaban en la casa de Dios, y que este, que se retiraran, la niña, la muchacha, la señorita, terminó exhausta, terminó prácticamente desmayada, según, digo, yo digo, repito lo que, lo que escuché, lo que dijo el padre, según habían logrado, deshacerse de esas tres entes, esas tres, personalidades, o entes, que tenía la muchacha, al término de esto, se acerca con mi mamá, mi mamá tenía su enfermedad, en lo que era, creció cáncer de colon, y se alojó en el estómago, mi mamá retenía mucho líquido, y se le hacía un estómago muy grande, él, puso sus manos en su estómago, y se le dijo, tu enfermedad es natural, no es de mal, pues hay que seguirle con ganas, al término de esto, ya cuando salimos, los seminaristas se me quedan viendo, y me dicen, ¿qué viste? le digo, sin comentarios, me dicen, no sabíamos de qué se trataba, o sea, a mí me tocó, ellos, querían que el padre rezara, para la sanación de mi mamá, pero antes de eso, pues nos tocó vivir esto, te lo relato rápidamente, porque sé que el tiempo es corto, pero te digo, o sea, fue, es algo que nosotros, mi mamá, bueno, mi mamá ya desafortunadamente falleció, pero yo que quedo, digo, es algo increíble, de cómo es posible que unas personas tan delgaritas, te digo, 45, 50 kilos, que era lo que yo le calculaba, podrían mover a la casa, pero yo soy de complexión robusta, y me movía, los dos seminaristas eran de 70, 80 kilos, y nos movían completamente, o sea, no podíamos detener la fuerza que hacía, ante el padre cuando hacían las oraciones, y eso sí, también, un paréntesis me lo dijo, el padre, cuando yo me trababa totalmente a leer, te digo, parecía que yo no sabía leer, parecía que no conocía las letras, dijo, es que no es de que no supieras leer, sino que el mal, también te detiene, para que no luche, contra lo que se estaba haciendo, interfiere, exactamente, pues esto fue lo que, lo que me sucedió, y vamos de boca en boca, que sigan escuchando este gran programa, todas las bendiciones para ustedes, en verdad, igualmente para ti Cristian, y tu familia, gracias por haber participado, y seguimos en contacto, muchísimas gracias, y sí, claro que seguiré en contacto, para contarles, antes de esta situación, para que podamos darle una continuidad, hasta luego Gina, hasta luego Nacho, hasta luego mi hermano, el susto de la mañana, hola Nacho, ¿cómo están? ¿cómo te llamas? me llamo Julián, le llamo desde Paraguay, Paraguay, se hace presente, y nos gusta muchísimo recibirte, ¿qué nos vas a platicar? ¿qué tal? yo soy guardia nocturno, en un supermercado acá, de mi país, la noche anterior, nos estuve mostrando, nuestro encargado, lastimosamente, no nos compartió el video, o si no, ya está enviando el video, para que ustedes también puedan ver, pero corresponde a, hay una rampa, donde está una bicicleta, así, todo decididas, en el video se ve, como son como 6 bicicletas, en la rampa, y en el video se ve, como una bicicleta, sale de la fila, y empieza a bajar la rampa, con una velocidad fuerte, lo que nos llamó la atención, fue que, sale, está en el medio, más o menos, la bicicleta, y sale la bicicleta, y empieza a bajar, la rampa, se dio el video, por lo que, al abrir el local, al encargado, que fueron a encontrar, una bicicleta, al final de la rampa, entonces, por eso, se revisó, y se dio ese video, y en el supermercado, las mercaderías, que también ubicadas, en el fondo, más o menos, pasadas, ves que está todo bien ubicado, escuchar un ruido, te das la vuelta, y ya está la mercadería, en el piso, le decimos Gasparín, le decimos Gasparín, de cariño, al ente este, Gasparín, y los que me hizo años, si, Gasparín, porque, pensamos que es, una criatura, el espíritu de una criatura, porque, a la noche, se quedan guardias nocturnos, y, nos contaron, me contó una de un guardias nocturnos, hace una ronda, por el local, por el supermercado, y que escuchó, una zona así oscura, donde están los vehículos, y demás, escuchó que le dijo, me ayudas, te da la voz de una criatura, me contaron, el día siguiente, me llamó, y me dijo, ¿sabes qué pasó esto?, y me dijo, me dijo, que la voz de una criatura, la de entrar en los vehículos, me ayuda, pero, afirma que es una criatura, y coincide que, tocó, se movió el triciclo, se movió, y todo eso, lo que nos pasó recientemente, es que tenemos un depósito, arriba del supermercado, y, ahí no puede entrar viento, está todo cerrado, más y casi ventanas, y, justo nos dice, un del jefe, y ahora las 8, o las 9 de la noche, vayan a un producto, que necesitamos servir, para el día siguiente, ¿verdad? nos subimos dos compañeros, nos vamos, ahora las puertas, avanzando, vamos hasta el fondo, del depósito, donde más cerrado está, abrimos la última puerta, empezamos a mirar las casas, todo eso, y escuchamos un ruido, y, nos damos la vuelta, y vemos que la puerta se cierra, entonces nosotros, dijimos que, capaz, no trangamos bien la puerta, y pues eso se empezó a cerrar detrás, no detrás, no le dimos interés, pero de la nada, se empezó a abrir, no va a mantener la puerta, ahí nos miramos, donde dueñero, y decimos, dejate de joder, nada más, las cosas que debemos agarrar, salimos de ahí, claro, pero así, siempre mueve cosas, o ponemos algo así, y mueve de ahí, decimos, Gaspariña está juguetón otra vez, y demás cosas, todo lo que más, no solo fue el video, de la bicicleta esa, estando en una fila de seis, sale, en forma recta, doble, y empieza a bajar la rampa, bueno, yo creo que ahí, lo que pretendían estas entidades, era meterles un fuerte susto, ¿eh? Sí, se suele ver, cuando nos toca, se suele ver sombras, en los pasillos, y demás, porque está todo apagado, y se sale por el otro salón, entonces, vos tenés que cruzar, todo el supermercado, a oscuras, y si o si, se ven pequeñas sombras, tratamos de ignorar, lo que si no, no vamos a poder trabajar, como se dice, muy bien, oye amigo, pues muchas gracias, por compartirnos esta historia, en los centros comerciales, también hay energías, que pueden espantar, amigo, así mismo, de todo suelo, de poder ser, uno de los tantos, hechos que me llegó a pasar, porque, siempre fui igual día nocturno, y hay tantas, ya en otras ocasiones, por encontrar las que me pasaron, y no me dejaron, ni terminaron mi servicio, claro que sí, claro que sí, vamos a estar en contacto contigo, saludos a todos nuestros amigos, que están también allá en Paraguay, dale, muchas gracias, y el programa está muy bueno, gracias por estar aquí al tanto, queremos que sigas aquí participando, claro que sí, y muchas gracias, y saludos a todos, saludos mi amigo, ha llegado la hora de despedirnos, muchísimas gracias, a todos y cada uno de ustedes, por haber participado, en los relatos, ya sea contándolos, o escuchándolos, que Dios te bendiga, soy Gina Aviles, yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios, y con ustedes, porque juntos, escuchamos, muy buenas historias, y como decimos aquí, ¡cabot! ¡cabot!